Buenos días a todos. Pues la preparación ha sido, afortunadamente, he tenido mucho tiempo. La primera vez que hablé con Santiago, bueno, por si nos remontamos a más tiempo atrás, ya Carlos me habló de... bueno, es que no quiero extender muy, pero fui a la presentación del libro de Carlos en el 2007 y me lo dedicó, me puso una dedicatoria muy bonita y me dijo, mirad el personaje de Julián. Muchos años más tarde nos encontramos, me dijo que ya había un primer borrador del guión, a partir de ahí, o sea, con esto yo no estaba elegido, ni mucho menos, hubo un casting, pero bueno, sí que tuve una primera conversación con Santiago y a partir de ahí fue un camino que fue incrementándose y aumentando de intensidad hasta que cuando ya finalmente decidieron que yo era Julián, pues tuve 13 meses por delante de preparación, no solamente la parte física y el boxeo, sino de, como bien ha dicho Santiago, una preparación que iba desde... bueno, pues que estaba hecha de muchas cosas. Es que normalmente cuando haces una película te dicen, ¿cómo te has preparado el personaje? Bueno, pues cuenta los dos meses que has tenido para prepararlo, pero en este caso Santiago ha conseguido, no solo me ha dirigido los dos meses del rodaje, sino que me ha dirigido un año y medio de mi vida. Ha estado en mi casa, ha conocido a mi familia, conoce, creo que cada... cada recoveco de mi personalidad, yo está en su casa, me ha mostrado su casa y me ha mostrado su corazón, nos hemos mostrado muchas otras cosas también, hemos discutido, hemos llorado, nos hemos querido, hemos vuelto a discutir, éramos como un matrimonio, pero bueno, todo eso no era gratuitamente, era en pro de la película y Santiago ha conseguido que, en mi opinión, y bueno, creo que estoy orgulloso de decirlo, que sea Julián.